Cuando los médicos del hospital de Villa Surduya, en Chuquisaca, crearon la casa materna, ni se imaginaron que un año después, nueve de cada diez mujeres en estado de gestación, darían a luz en el hospital, y ya no más en sus casas. El profesor Eduardo Salinas, del Colegio Díaz Villamila, en La Paz, quizás pase a la historia por llevar a esta unidad educativa a la era digital. Aulas virtuales, alumnos rindiendo exámenes en el portal del colegio, laboratorios interactivos y colegas motivados son el ejemplo. ¿Qué de común tienen estas dos iniciativas? Que son ideas que un día solo fueron eso, ideas, pero ahora son proyectos que cambiaron la historia de su entorno. Consciente de que estas historias pueden multiplicarse y replicarse, el PADEM ha decidido apoyarlas y fortalecer el sentido de corresponsabilidad a través de los concursos Mi Municipio Va a la Escuela y Municipio Saludable. Fruto de ellos, se han desarrollado iniciativas en municipios de los nueve departamentos, con la participación de la comunidad, el gobierno municipal y los medios de comunicación. En el caso de educación, las experiencias que destacaron fueron llevadas a una gira nacional, y ahora muchas de ellas son replicadas. El PADEM ha decidido apoyarlas,, tambiénثtar su entorno. La semilla ha dado frutos y el mejor ejemplo hoy son cada uno de ustedes, amigos y amigas, reunidos en este Encuentro Nacional de Educación y Salud. Pesa sobre sus espaldas no solo la responsabilidad de alimentar esta historia de éxito, sino, ante todo, ser protagonistas de su propia historia, de la de su familia, de su barrio, de su municipio y de su país. Gracias por ver el video.